A lo menos yo me pongo en mi persona, personal, en mi voz, y como dirigente también, yo veo que ya escucho que hay nuevos subprefectos, no he tenido la oportunidad de quién es el subprefecto, qué nombre, pero sí, en sí, yo pienso que las autoridades tienen que estar al alcance de la población, de acuerdo con la población, porque vemos que ellos representan a un gobierno que no está haciendo nada, para mí no está haciendo nada, solamente están lucrándose con los jugosos sueldos y los viáticos para que salgan supuestamente a fiscalizar, pero no se ve, es igual que el congresista Segundo Quirós, ¿qué dice? Esta es mi gestión, pero lamentablemente parece que él quiere jatarse, pero no lo vemos que su trabajo, porque ya lo conocemos, de qué pata cojea, y yo pienso que nuestro señor subprefecto, lo que su trabajo le espera es de que fiscalice los productos de primera necesidad, porque nadie mira eso, ahora ha subido, todo ha subido, sin embargo en el gobierno de Pedro Castillo subió el pan, subió el polio, subió los huevos, todo subió, pero ahora quién dice nada, no calladitos, y ellos son nombrados por el gobierno central para velar y la seguridad ciudadana, para velar por los productos de primera necesidad, como es el combustible, un día sube, un día baja, yo creo que, entonces nadie controla, yo pienso que, si él quiere trabajar por Chota, o quiere por, de repente lo hace por un sueldo, porque a veces, yo he escuchado el otro subprefecto que lo ha hecho por un sueldo, por el sueldo, no por el bien del Chota, él ha puesto precios en, de repente, los certificados del ganado, yo pienso que él tiene que coordinar con los tenientes gobernadores, con la mayoría, y si no está de acuerdo los tenientes gobernadores, porque tampoco puede presionar a los tenientes gobernadores, ¿saben por qué? Ellos no ganan un sueldo, y tiene que venir de las comunidades pagando su pasaje, y de vuelta, y de repente tiene que pagar un almuerzo acá, y quién les gratifica a los tenientes, ¿no? Bueno, uno que está cerca al pueblo ya viene, y aparte de eso, el tiempo que pierden los tenientes, ¿para qué? Para que él se tome las fotos, y diga, estoy bien con los tenientes, estoy bien con los campesinos, estoy bien con las autoridades, yo pienso que no hagan ese engaño, porque lamentablemente nosotros sí, ya nos ha aprendido a vivir la vida, y decirles cómo son, si quieren trabajar por el pueblo, que vengan a trabajar, y que fiscalicen, no solamente, como les digo, los productos, las obras, los, como se llama, los que vienen por los apoyos para los sociales, ¿no? Por los programas sociales, eso es su trabajo del señor Superfecto, el Superfecto igual, si dura Dina Bulwarte, por cierto, va a seguir, puede ser, y si se cambia, yo creo que, mire, estas cosas pasan porque no ponen autoridad, no hacen su trabajo, hay tantas muertes, como les digo, que ha pasado, y por eso el pueblo está renegrado, todo el mundo quiere ser alcalde delegado de las comunidades, porque hay un sueldo, quieren ser alcaldes, quieren ser gobernadores, quieren ser congresistas, ¿por qué? Si ustedes han analizado, es por el sueldo jugoso, que viven a lo grande, a nombre del voto de la gente inocente.